Vamos a empezar de parte del ángel laboral de toda la lectura. Gracias, el día de los de liga. Adiós a entrevistas, su electo. No se olvide, el estreno es este. Ocayo, los amo. Gracias. Jorge, felicidades por este proyecto. Señor Ortiz de Pinedo, gracias por venir. Jorge, felicidades por este proyecto. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí apoyándonos. Espero les haya gustado el tráiler, realmente vale mucho la pena. Lo estamos haciendo con todo el cariño para este público exigente que tenemos de las telenovelas mexicanas. Y esperemos que a través de ustedes nos hagan una buena promoción y podamos seguir entreteniendo a la gente. Regresando a la telenovela tradicional, ¿no? Porque hubo mucha nostalgia en esta presentación. Sí, la verdad, sí. Digo yo, mi último proyecto para Televisión Abierta fue Perdonar Nuestros Pecados. Un poco muy sangrienta. Para mí fue un gran salto en mi carrera en la interpretación de personajes, ¿no? Pero aquí estoy volviendo nuevamente a ser un personaje pues inseguro, bonito, antihéroe, totalmente frágil, temeroso, miedoso, pero con muchas ganas de amar y de ser amado. Es para mí, de veras, un regocijo poder interpretarlo y mucho agradecimiento para Ruy por darme la oportunidad. Jorge, ¿cómo te sientes de que Ruy te haya escogido para su primer proyecto con SAA Independiente? Fíjate que estoy impactado. Ya habíamos trabajado en otros proyectos de la mano con el señor Juan Osorio, pero ahora fue... me agarró de sorpresa. Me agarró de sorpresa que recibí la llamada de su oficina y después de leer los primeros 20 episodios, dije yo tengo que estar aquí. O sea, valía mucho la pena la oferta como para dejarla pasar. Afortunadamente he tenido la virtud de contar con el apoyo de Diosito, de mis ángeles, como mi madre, como mi padre en este caso, que pues que me apoyan y me dan la fuerza para elegir buenos proyectos y creo que aquí no se equivocaron. ¿Tienes con mis ángeles? Mi padre, mi madre, en el cielo están. Jorge, ¿qué significa también para ti el cambio de personaje? Al final no eres este villano como te habíamos visto. Es un giro nuevamente. Es un... vamos, el actor necesita andar divagando en personajes. No puedes estar solamente clavado en tu zona de confort. Tienes que estar buscando e interpretando vidas distintas. Y creo que ahora se me da la oportunidad de retomar un melodrama que hace muchísimos años no lo retomaba yo, no lo tocaba. Entonces estoy muy contento. Jorge, y hablando de ángeles justamente, como son tus hijos, ¿cómo te hiciste para dividir esta agenda tan apretada entre... Chiquito, me encanta donde nos vemos. Si quieres me puedo hacer así. Sí, me voy a hacer más. Acá. Jorge, hablando de ángeles, ¿cómo lo hicieron para dividir esas labores del lugar que son tan indispensables? En la vida diaria, tú con Novela, Elizabeth, tu perfume de gardenias, ¿cómo le decían? Me imagino que huecos locos. Tenemos una excelente coordinación para no olvidarnos de nuestro principal objetivo, que es la crianza de nuestras... De nuestros angelitos, de nuestros hijos. Y con la ayuda de gente, pues podemos cumplir con nuestras obligaciones profesionales. ¿Por qué a ti te gusta que Elizabeth trabaje? ¿Por qué hay hombres que de pronto prefieren que ella esté en casa, que se esté haciendo cargo de los niños? ¿Lo disfrutas que ella trabaje también? Yo disfruto que ella sea feliz. Disfruto que ella sea feliz y se realice. Si en su realización está trabajar en lo que le gusta, adelante. Yo la voy a apoyar toda la vida. Si ella disfruta pasar tiempo con nuestros hijos, yo la apoyo también. Y de la misma mano tenemos ese acuerdo. Ella me apoya para que yo haga lo que me gusta, que es la actuación. Y ser padre, porque es una bendición ser padre. Jorge, y ahora cómo también la justamente leímos hace unos días con este vestidazo negro de lentejuelas. ¿Cómo la viste también con eso? ¿Cómo la apoyaste con los comentarios respecto a que decían que si ella había subido un poco de peso? ¿En serio dijeron? Sí, en redes se había dicho. ¿Qué dijeron? Ella se defendió. Incluso está embarazada. ¿En serio? En el mercado libre decían que esa falsita es misteriosa. ¿En serio? Pero ella dice que ella se defiende de esas críticas. Dice que está mejor que no con su cuerpo. Incluso ese vestidazo con lentejuelas negro lo presumió a todo lo que da. Él dice que está linda, hermosa, buenísima. A mí me encanta. Y sobre todo les voy a decir una cosa. A todas las mujeres y a todos los hombres también. Somos alma. El cuerpo es simplemente una botarga que traemos. ¿Entiendes? Mi mujer es hermosa, es bella, me llena, me gusta, me atrae. En todas las facetas que ha tenido en estos años que hemos pasado juntos. Yo no escuché ningún comentario como los que tú mencionas. Pero yo estoy plenamente agradecido con la vida por ponerme a una mujer tan bella como ella. ¿Ya tuviste la oportunidad de reencontrarte con Araceli Arámbula, que protagoniza en Perú de Gardenia? Fíjate, Araceli Arámbula, hace tiempo no la veía. Sí, está muy linda, Araceli. Va a trabajar de la mano con David Cipera. Oye, Jorge, espero les guste, espero les guste el ángel de Aurora. Como podrán darse cuenta, hay un actor que no es nuevo, pero tiene un ángel, Moisés Peñalosa, que yo le auguro realmente mucho éxito. Está él y todo el elenco juvenil, está arropado por una gran producción y con todos sus buenos comentarios y comentarios críticos de parte de ustedes, compañeros de la prensa, sé que todos ellos van a poder aprender. Y nosotros, quizá, podamos bajarnos del pedestal donde a veces nos sentimos y podamos seguir creciendo como seres humanos. Oye, concibe bonitas fotos también, concibe a Valentina. Qué linda, ¿no? Qué hermosa, con permiso. Vamos de este lado a las entrevistas.